Ya no aguanto tanto trago, he pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron, que como sigue así voy pa'l carajo Y hoy olvide lo que es el relajo, no bebo pipa desde hace rato Botellas a media no me quedaron, tomo un trago y otro trago Me da por ponerte izquierda de matiñeo, y a veces escucho consejo del viejo La verdad es que te fuiste lejos, quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho, cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo, ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Pa' olvidarme ya Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que no descansen pasa aquí, tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo, mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa, que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte, te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo, hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella Una que se vuelve y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca pienso en borracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las tabonas ya saben nadar Llamas el Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le den más Una que se vuelve y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca pienso en borracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las tabonas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil ronceras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella ¡Gracias!